Y que antes de tocar esta canción La escribí en un momento muy lleno de mi vida Yo salí de la parrera odiando el mundo Porque me sentía como un outsider Y dije, así a la puta mierda, soy un puto chinomarico ¿Y qué pasa? Y esta canción se lo dedico a todas personas de esta sala A las disidentes, a las personas discapacitadas A las trans, a las marcializadas Mujeres, bolleras y disidentes sexuales Esta canción va para nosotros Y vamos a bajar, ¿no? ¡Venga, gente! 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 ¡Sí, se nos vayan a bajar! ¡Sí, se nos vayan a bajar! ¡Sí, se nos vayan a bajar!